Clásico como tener a la abuela en la sala haciendo salsa mientras escucha salsa Sabía que no me reconocería con tanto tatuaje y estas fachas Pero ni pedo pana, yo como de morro todo por su amor de mama Mamate la convivencia que tienes con la tuya Que la mía no me ve por meses pero vuelvo a llenarle la cartera y cocinarle la pasta Hacer que vaya a escoger la cartelera y no que adivine las tramas Ya me he viajado por tanto trauma El conejo llega rápido pero no disfruta del paisaje en carretera Camillando en terrenos llenando la carretilla Ya no quiero que fume cajetillas Yo buscando hormigas en mis manos como ardillas Esos fake rappers de rodillas buscan atención de su artista Mi pa es el músico que admiraba y dejó de vivir con su mama A los once, a las once, yendo a que Martín no es pagada Compartiendo, siendo más estricto con mi forma de hacer lana Entré en la música, hermanos que se los llevo la mara Muchas maniobras pa' que el desapego me haga caras Ya no eres ni un recuerdo así que no me marques en la madrugada Ya no hago business con gente que no se cuadra Pa' que flaqueas al conocerme Si cuando tú me la hiciste no dije nada El problema no son los policías Es el poder que crees tener por plagues o arpías Es el poder que crees tener por dinero o membresías No ando vagando por Mets buscando una compañía Ando Puebla GDL montando mi compañía No sé si expliqué mi agonía Ojalá tuviese tu suerte pa' regresar a casa de mamá Con las manos vacías O de mínimo ver a la abuela Lejos de mi abuelo por sus porquerías Y no porque se le acabó el tiempo a su anatomía De momento sigue en mi pecho Y él en silencio Pensando en todo lo que hacía Extrañando su blanco cabello It's real, it's for niggas on my hood Y en la santería Cuídanos mi blanca niña Que mañana estarán estas anécdotas en mi antología O en una estrella en Hollywood Haciendo otra mía Todo por dejar la mala vida No mis malas compañías ¿Qué son mis reals? Su Gang Hogar Un alivio 3, 3, 3, 3